Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, ya vamos a seguir donde lo habíamos dejado Que ya tenemos otro objetito más, vale, y... bien, vamos para allá A ver, que pasa Que pasa Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Hostia, como vamos a salir a hacer, tío No, no A ver si empieza a cambiar Vale, algo de esto es la verdad Hostia Es que si no Vale, y esto queda A ver, espérate un momento Espera esto, creo que no había más No, espera, lo que pasa es que igual hay que coger esta Vale, bueno No creo No, vale, vamos Vale Vale, bien Pues nos queda un objeto más Ya tenemos todos Así que vamos para arriba Vamos Vamos Nos herramientas Tío Tío Vale 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 VAMOS 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 a ver. Otro. Otro. Este. Otro. 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 Vamos. Alta. Otro. Otro. Vale, pues aquí me hace falta algo más. Vale, ahí fue a esta, me voy a abrir esto. Vale, me queda uno, a ver, esto es un 5D oficial, carta de un soldado, tunecino, me queda una bandera o algo de estas, parece. Vale, a ver, tira para arriba, a ver que hubiese. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay algo. Vale, unas llaves. A ver, a ver, no me voy a dejar de dar nada, no me voy a dejar de dar nada. A ver, a ver, las llaves, las llaves. De momento eso no lo vamos a tirar por ahí Porque si no va a explotar Y ahí es como si Entrasen unas llaves Vale Vale Pongo esto aquí A ver, cógelo Tengo que echarlo ahí Entre los árboles Vale unas balas Me hacen falta Vale 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 del molino no, que no, que no, que no, que esto no está ahí si, que si, que el molino está ahí, pero que no llega joder, a ver joder, a ver Sí, pero es que no. Joder, pues, tío. Es que nada, tío. No veo nada. Tienes el molino aquel. Los árboles, macho. Yo no sé qué me dice de los árboles. Aquí. Estos tres árboles. Tío, de verdad, que no lo senta. Tío, es que es ahí, macho. Está ahí. Ahí va. No sé, tío. Segunda pista. Ahí y ahí. Aquí. Aquí. ¿Qué es el puto nero? ¡Suscríbete! 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 8 de mayo de 1916, el pelotón de Emil partió en una misión para recuperar el fuerte de Duamont, un punto estratégico de la defensa alemana. Vale. Pues ahora ya voy con 8 de mayo, 1916, de Normand, Francia. A ver, ahora ya voy con la palina, por lo menos. A ver, eh, fuerte de Duamont. Vale. Y lanzallamas. Grita. Lanzallamas. Y lo de siempre, los 6. Vale, a ver. Alguien no puede entrar. Zepia, Zepia. Uy, Boston. Eh. Uy. Uy. Antes me quedó uno. ¿Qué? No. No, no. No, no. 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 Aquí no puedo para quitar un poco. A ver lo que tiene que haber por aquí Esta buena pala Una buena Una pala de madera Sin más Vale ¿Dónde saliste, tío? ¿Dónde saliste? No, no quería hacer eso A ver ¿Qué? A ver Venga, abre Venga, vamos A ver A ver A tomar por culo A ver A ver Que hubiese por aquí Hombre Los cabrones Estos No sé Lo que voy a hacer aquí Posiblemente Se va a bajar esto Subir esto Posiblemente Pero bueno Espera A ver De momento De momento A ver si lo puedo O sea, tampoco Estoy bien Vale Ok Ahora sí No, esto no Quiero coger No No, 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 no quiero hacer eso No me ha dejado bajar Ah, sí A ver Por aquí nada, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves como hay coseras por aquí? A ver Ya ves Porque no estoy aquí muy No tengo muy claro lo que hay que hacer A ver Ah Igual tengo que traer aquí la A ver, espera A ver Posiblemente tengo que traer aquí la chisma Que le dé fuego Si le dé fuego Bueno, a ver Dale, a ver Un momento Vale Probablemente Sí Hay que hacer esto Quieto Que tú vas a quedarte Aquí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no me déjaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me déjaste! Bueno, pues No, no, hombre ¡Joder! ¡Vamos para acá, perreo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale Tengo que ponerle Tengo que ponerle Un chislo aquí Ahí Tengo que ponerle Para que lo coja Ahí ¡No me déjaste! 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 Ah no, que este lo hace todo. Vale, solo. Vale, pues no obtuvo esto nada. A ver, pero... Si tío, pero tienes que reventar eso, si no... Si no que... Vamos a ver. Vale, ahora si coge eso. A ver, unos botes pueden ser... No. Espera, esto era pala de trinchera, programa de concierto, cofre de madera vacío. Vale, ahora si dámela. Y ahora te la voy a tirar, chavalote. Vale. No, 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 ya vendrá el otro. Ya vendrá el otro. Por ahí, bueno, esto no lo hace todo, joder. Y el otro no puede subir. A ver. Hostia. ¿Dónde están? Bueno, afuera. Venga, date. A ver, aquí qué. Aquí, a ver si le salgo. Vale, pues esto se podría... Pero no puedo. Vale. Y aquí arriba qué hay, no sé qué hay. Igual tengo que traer al otro, yo qué sé. Mierda. Perdón. Igual tengo que traer al otro, yo qué sé, es que no sé. A ver, ¿y aquí qué hay? Me hago un tiro, bueno. Quedarlo en diez. Eh. Me hago un tiro bueno. Quedarlo en diez. Ah. Vale. Aquí esto ya lo habíamos hecho, decíamos. Ah. Ahora sí. Sí, vale. A ver, pues posiblemente tengo que hacer eso. Voy a traer al otro, pero si no... Esto nada. Seguro guardando, pues ya no sé si lo habré liado. Probablemente sí. No sé lo que hay que hacer, pero... A ver, le voy a morir a ver dónde salgo. A ver, le voy a morir a ver dónde salgo. Claro, aquí, ya lo sé. Pero... Esto es fácil hacerlo. Es que no sé si lo habré liado. Es que no sé si lo habré liado. A ver. A ver, entra por ahí, tío Bueno, mira, pues vamos a dejarlo aquí Aunque no me guarde, voy a seguir Ahora mismo, o sea que Vamos a seguir luego ya por aquí Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego